¡Suscríbete al canal! Para mí eso es que el perro te saque a pasear a ti, no que tú saques a pasear a tu perro. Bueno, comenzamos de una vez. Lo primero que tenemos que saber es el uso correcto de la correa. Lo que yo les recomiendo es que compren una correa demasiado larga. La verdad no recuerdo cuántos metros es, pero es la correa que se utiliza para entrenamiento. Si aún no la tienes, puedes comprarla en una veterinaria o en una tienda para mascotas. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a nuestro perro y sentarlo enfrente de nosotros para poder ponerle la correa. Cabe recalcar que es muy importante saber la orden sentado. Si todavía no sabes sentar a tu perro, te invito a ver uno de mis videos donde yo lo explico. ¡Listo! Estira toda mi correa, la doblo por la mitad y esa mitad la vuelvo a doblar a la mitad. ¿Para qué? Para poder agarrarla con mi mano derecha y con mi mano izquierda, sostengo ya casi casi la cabeza del perro. Con esto tenemos control absoluto sobre el perro, así evitamos que se nos vaya hacia adelante o hacia atrás. Nuestro perro tiene que estar a la altura de nuestra pierna o de nuestra rodilla. La orden que le vamos a decir es ¡JUNTO! Una vez que vamos caminando con él, se lo repetimos varias ocasiones. Junto, junto y lo sentamos. Cuando se siente, lo premiamos. Con una pequeña caricia, basta. Mucha gente comete este error. Coloca la correa sobre todo su brazo de esta manera. Y esto es pésimo porque no tenemos nada de control sobre el perro. Nos puede estar jaloneando, simplemente él va a querer tomar la dirección que él quiera tomar. Y por lo general, son las personas que siempre están en su teléfono. Si te cuesta un poco de trabajo todo esto, puedes simular o puedes agarrar premios. Con esto lo sientas más fácil y haces que vaya caminando junto contigo. Como lo estoy explicando en este mismo momento. Estoy simulando que tenga un premio, lo siento y supuestamente le doy el premio a mi perro. Es importante practicarlo a diferentes velocidades. Ya que primero se tiene que practicar dentro de la casa, que no hay distractores. Y después, afuera de la casa, donde puede haber muchísimos distractores. Y el perro puede cambiar o tú puedes cambiar de diferentes velocidades. Cabe recalcar que todo esto lo tenemos que practicar y practicar para tener un mejor dominio. Dentro de la casa, por lo general, es el mejor sitio para ir empezando o practicando toda esta orden. Porque nuestro perro, somos a la única persona que sigue dentro de la casa. Tenemos que seguir practicando y practicando. Y conforme lo vayas haciendo durante todo ese día y días próximos, vas a ver un notable resultado. Hay algo muy importante aquí. Hay muchos perros que son muy acelerados o hay otros simplemente que no quieren caminar. ¿Qué procede para los que no quieren caminar? Muchas personas fuerzan de esta manera a sus perros para que caminen junto con ellos, sin obtener éxito. Lo que tenemos que hacer es tener un gran entusiasmo y llamarlo y motivarlo. Este puede que responda de una mejor manera y venga hacia nosotros. ¿Pero qué pasa si nuestro perro, aunque lo estemos llamando y llamando, no quiere venir hacia nosotros? ¡Fácil! Míralo, suéltale la correa, dale la espalda y vete alejando poco a poco. El perro automáticamente va a querer estar a tu lado. Ahora, si se quiere tener un mejor control sobre el perro, para eso sirven mis dos manos. Mi mano derecha estoy sosteniendo la cuerda de una manera más larga y la mano izquierda es para dar un pequeño tirón y es para que se siente, si es que todavía no obedece a mi orden sentado. Lo pueden ver otra vez. También mi mano izquierda sirve para jalar al perro de una manera más cerca y decirle que tiene que estar junto conmigo. No se tiene que adelantar y no se tiene que atrasar. Es nada más esa mano para corregir. Y después, no vamos a tener necesidad de ya usarla. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo hasta Chile para Diego. Y bueno, así acabamos el video de hoy, el cual espero te haya gustado demasiado. Te invito a que le des like, a que lo compartas y obviamente te invito a que te suscribas. Bueno, bebes de luz, sin más que decir, me despido. Soy José Luis Margon y que tengas un bonito día. Hasta se le marcan las venas. No lo hagas a la wey si esto es la mierda. No me hagas a uno. No, pádatelo, no seas puto wey. No he vomitado nada, yo lo vi. Quiere llorar, amigos.